Hola, en este vídeo vamos a aprender a configurar AutoCAD y a manejar el comando línea y polilínea En primer lugar, una vez que ya tengo licenciado tal y como se mostró en el vídeo anterior, le doy a iniciar dibujo Y me habilitará un dibujo y ya se me habilitarán todos estos comandos Lo primero que tengo es, esta parte de arriba se llama cinta Lo primero que tengo es el apartado dibujo, apartado modificar, para las cotas Capas, esto ya lo veremos en vídeos posteriores Pero sirve para dibujar la electricidad en una capa y luego poder apagarla si no la quisiera Arquitecturas, carpinterías, etc. Bloques, súper importante también para poder contar diferentes elementos El apartado de propiedades, grupos, utilidades para poder medir, portapapeles Es decir, aquí tengo el pegar, cortar y copiar y diferentes opciones de pegar Y luego las diferentes pistas, base, bueno En principio lo más importante es dibujo, modificar, acotar y capas, bloques Pues estas cinco primeras, estas cinco primeras casillas de la cinta Luego, como os dije en vídeo anterior, es interesante que Deis aquí a la flechita de abajo y le deis mostrar barra menús Y se me abrirá pues todas estas opciones ¿Por qué? Porque para configurar AutoCAD, es decir, el color de fondo, el guardado Yo voy a necesitar ir a herramientas, apartado opciones Entonces cuando le doy a esta casillita, pues se me abre una ventana Y tengo diferentes pestañitas Tengo pestaña de archivos, visual, abrir, guardar, trazar y publicar Bueno, lo más importante, voy a ir a lo más importante En visual, colores Sirve para cambiar el fondo Por defecto viene en negro ¿Por qué viene en negro? AutoCAD es un programa que los arquitectos, ingenieros, delineantes Se tiran muchísimas horas con él Por lo tanto, si yo tengo un fondo blanco Pues cansa mucho la vista Por eso se suele configurar con fondo negro Pues en teoría es menos cansado Luego, abrir y guardar Os recomiendo que pongáis AutoCAD 2004-2007 ¿Por qué? Si yo tengo un AutoCAD 2018 Y le quiero mandar el archivo a un cliente que tiene AutoCAD 2010 Porque en su día adquirió la licencia Si yo se lo guardo en AutoCAD 2018 Le va a dar problemas al abrir ese archivo Entonces, tenemos que guardarlo como una versión más antigua Para que luego lo pueda abrir Guardado automático En principio AutoCAD tiene extensión de WG Pero cada cierto tiempo te crea un archivo que es .back Por si se nos estropea el dibujo o lo que sea Para poder recuperarlo Se nos apaga el ordenador o lo que fuese Bueno, pues el guardado automático Yo tengo 10 minutos Tampoco conviene ponerlo cada minuto O cada 2 minutos Porque al final lo que va a hacer es Va a ralentizar la velocidad del ordenador Entonces cada 10 minutos Pues está Vamos, para mí está bien Y preferencias del usuario En preferencias del usuario En preferencias del usuario Yo tengo aquí La opción personalizar botón derecho Que yo la tengo activada ¿Cuál es la diferencia de tenerlo activado o tenerlo desactivado? Pues tenerlo activado Implica que yo con el botón derecho Voy a tener 3 opciones Es decir, lo voy a desactivar Para que lo veáis Si yo doy botón derecho a un clic Se me abre este menú Si yo dejo con el botón derecho Le dejo pulsado No ocurre nada Y si le doy control botón derecho Se me abre pues la referencia de objetos Si yo le dejo Aquí en opciones Personalizar botón derecho Si yo le doy activar Ahora lo que ocurre es que yo con un clic Automáticamente es como si diese intro Es decir, la mano izquierda la puedo tener Pues para otras funciones Que ahora os explicaré Y no me hace falta desplazar la mano izquierda Pues al intro del teclado O sea, sería Botón derecho, intro Si yo le dejo pulsado Se me abre este menú Y si yo doy control botón derecho Pues se me abre la referencia de objetos Y por último En herramientas En personalizar Yo particularmente he editado Los parámetros de programa Es decir, aquí se me abre un bloc de notas Ahí lo tengo Un bloc de notas En el cual abajo del todo Tu, 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 tu Aquí Pues Yo he definido los comandos por el usuario De tal manera que yo la mano izquierda La suelo tener en el teclado En la parte izquierda del teclado Y con esto tengo unos comandos rápidos ¿De acuerdo? Entonces es una manera pues de agilizar el dibujo En vez de Si yo quiero dibujar una línea En la polilínea En vez de venir aquí Pues yo por ejemplo escribo QA Y ya tengo pues para dibujar la polilínea Vamos QA y a la barra espaciadora Es una manera pues de ir más rápido en el dibujo Si le doy al botón derecho Pues como lo he configurado para que sea intro Pues también podría dibujar la polilínea ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer Es ver la diferencia entre una línea y una polilínea Bueno, lo primero El AutoCAD es un plano Pues por así decirlo Pues es infinito De tal manera que si yo escribo una unidad Si yo escribo un 10 Pues sería 10 unidades de AutoCAD AutoCAD no diferencia Si ese 10 son milímetros Son metros Son centímetros O son kilómetros Eso lo tendría que definir cuando yo lo imprima en un plano Que es las escalas Entonces Lo que yo voy a hacer Es particularmente Esta rejilla a mí me suele resultar bastante molesta Pues con F7 O viniendo aquí abajo del ratón Si yo le pincho con el botón izquierdo Pues desactivo la casilla Para dibujar una línea Me desplazo con el ratón Al comando línea Botón izquierdo Clico una vez Y si os dais cuenta El cursor ha cambiado Entonces Con el botón izquierdo Pincho en el primer punto Y con el botón izquierdo Pincho en el segundo punto Y ya he dibujado una línea Si quiero una segunda línea Con el botón izquierdo Pincho en la segunda línea Con el botón izquierdo Hago una tercera línea Etcétera Etcétera ¿Qué son esos cuadraditos que aparece ahí? Esos cuadraditos son referencia de objetos Es decir A mí me resultaría muy difícil Cerrar la línea en ese punto Entonces AutoCAD por así decirlo Te establece como una ayuda ¿Veis? Es una ayuda Para Aproximar la referencia de objetos Entonces Yo pincho ahí Y ya tendría Una línea cerrada Si quiero dejar de dibujar Con la tecla escape Pues Ya he cerrado Vamos He salido Del comando línea ¿Cómo configuro Esa referencia de objetos? Pues si yo digo Control Botón derecho Debajo del todo Aquí Abajo del todo Tengo parámetros de referencia de objetos Bueno Pues Yo por defecto Tengo Punto final Punto medio De una línea El centro El cuadrante Eso es en un círculo Que me establece A 0, 90, 180 y 270 Y luego intersección de líneas Si quiero por ejemplo Estos parámetros Pues Yo dibujo una línea Botón izquierdo Primer punto con el botón izquierdo Y yo quiero que sea Pues no sé Al centro geométrico O bueno O que sea Perpendicular A esta A esta línea Pues digo Control Dejo presionada La tecla Control Le doy al botón Derecho Y se me abre Este comando Y si le doy Perpendicular Automáticamente Se deshabilitarían Todos los parámetros De referencia de objetos Que yo he seleccionado Y me quedaría Solo el perpendicular Entonces Ahí Sería perpendicular A esa línea O si quiero esa Sería perpendicular A esa línea Entonces Entre esa línea Y esa línea En teoría Yo tendría Un ángulo ¿Veis? De 90 grados ¿Vale? Voy a hacer lo mismo Con una polilínea Botón izquierdo Polilínea Y Digo Primer punto Con el botón izquierdo Segundo punto Tercer punto Cuarto punto Y cierro Y escape ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia Entre una línea Y una polilínea? Pues una línea No tiene atributos Y una polilínea Ya tiene atributos Es decir Si yo con el botón izquierdo Pico en la línea Veis que solo Se selecciona una línea Sin embargo Si en la polilínea Pico en una línea Con el botón izquierdo Autónicamente Queda seleccionado Todas las líneas Es importante esto Porque Mientras que una línea No tiene atributos Una polilínea Si yo le doy Al botón derecho Y le digo Propiedades Automáticamente Se me abre Una ventana En el que me está diciendo El área que tiene Ese dibujo Mientras que en la línea No tengo Esa opción En la polilínea Si que la tengo Más cosas Si escribo Edit Pol Si tenéis cuenta El comando Queda escrito aquí abajo Si escribo Edit Pol Me dice Designe polilínea Designo la polilínea Y yo puedo cerrar Juntar Le puedo editar Vértices Bueno Le voy a dar grosor A la polilínea Si yo le doy a la G Le doy a intro Digo Me dice ¿De qué grosor Quieres la polilínea? Pues le digo 10 Pues se me abre Una polilínea O se crea un grosor De la polilínea Pues De un grosor De 10 Le digo Grosor 1 Pues lo mismo ¿Se puede transformar Una línea En una polilínea? Si Si yo digo Edit Pol Y selecciono La línea Me dice Esto no es una línea Lo queréis transformar No es una polilínea Es una línea Lo queréis transformar En una polilínea Si o no Le digo Que si Y ya Esta línea Se me ha transformado En una polilínea ¿Puedo juntar Todo esto? Si Yo me vengo A la opción Juntar A J Le pincho ahí Y digo Quiero seleccionar Esta línea Esta línea Esta línea Y esta línea Le digo A intro Escape Y automáticamente Todo se ha transformado En una polilínea De tal manera Que ya puedo ver El área Vale Lo siguiente Si yo quiero seleccionar Un dibujo Es importante Conocer Los movimientos Del ratón Bueno Con la ruleta Me alejo Y me acerco ¿Vale? Si dejo pulsada La ruleta Del ratón Tengo la mano Para mover el dibujo Derecha a izquierda Luego la ruleta Acercar o alejar ¿Vale? Si yo quiero seleccionar Bueno A todo instante Si Esto que es una polilínea O esto Que es una polilínea Que veis grosor Si yo quiero convertirlo En líneas Tengo aquí Un comando Ahí Modificar Ese comando Que es descomponer Entonces automáticamente Todos los atributos Les rompe Entonces Todo lo que antes Era una polilínea Lo ha transformado En líneas ¿Vale? Para seleccionar El dibujo Importante Si yo con el botón Izquierdo Del ratón Pico una vez Y voy De arriba a abajo Y de izquierda a derecha Se me abre una ventana Azul Entonces Todos los objetos Que estén contenidos Dentro de esa ventana azul Son seleccionados Sin embargo Si pico Con el botón izquierdo Del ratón Y voy De izquierda a derecha Con que toque Los objetos Son seleccionados Es decir De izquierda a derecha Los tengo que contener De derecha a izquierda Los tengo que tocar ¿De acuerdo? Si yo quiero borrar Los objetos Pues Los selecciono Doy a suprimir Y automáticamente Quedarían borrados Todos los objetos Bueno Pues esta es la primera Lección Sobre el comando Líneas Y polilíneas En la siguiente lámina Pues dibujaremos Un par de piezas De líneas Y polilíneas